Es un voto muy duro, así que sea que exista compra de voto o sea que no, el voto de Correa, que es un voto muy centrado en clases más bajas, clases populares más humildes, es un voto muy leal porque Correa para esa gente sí fue algo positivo, porque mejoró en cierta medida sus condiciones de vida y los acostumbró a cierto rentismo a través de bonos de pobreza, a través de misiones de ayuda social, todo financiado con dinero público, con gasto público, por supuesto. Entonces, es un voto acostumbrado a la figura del presidente fuerte, del presidente autoritario y acostumbrada al clientelismo. Entonces, generar un lealtad, generar un condicionamiento social, que pueda darse una compra de votos, puede darse, pero en general, ¿en qué medida se está dando y en qué medida es factible? O sea, pueden prometerte, pero no te están dando dinero para que votes por un candidato. Sí, y justamente nos refería a este tema y después volver, sí, a la cuestión un poco más política. Nos pregunta García Carmona, nuestro amigo Ángel, si no sería conveniente valorar el blockchain para asegurar la integridad del proceso. No hay tecnología de blockchain en el conteo electoral en el Ecuador, no se ha implementado. En general, el blockchain en el Ecuador es simplemente para un grupo de gente que estamos al tanto de cómo funciona, y es sobre todo con criptomonedas, así que no existe utilidad práctica. El conteo es físico, al menos en los distritos, en las juntas locales. Después de eso se hace un conteo de las actas, ya a nivel provincial, y posteriormente se da un resultado estimativo. O sea, también hay exit polls, después de las elecciones hay algunas agencias estadísticas e inteligencia.